Derechito a Luis, somos RCCCine y en esta ocasión continuamos abriendo más sobres de la colección número 23 de Fortnite de las cartas que incluyen las cartas del capítulo 3 de Vuelta a Casa, donde veremos varios personajes como Spider-Man, varios personajes del universo de Marvel en esta nueva expansión del juego. Como habrán visto en los videos anteriores, abrimos no solamente la caja de la colección número 23, sino que ya abrimos varias veces varios sobrecitos de esta saga. Nos encontramos con personajes como Brother Devil, nos encontramos con personajes muy geniales como Deadpool, que era de las cartas de mago que buscábamos, o Kami de la Street Fighter, pero bueno, en esta ocasión vamos a estar abriendo estos sobrecitos y si no viste nuestro unboxing de la caja, te recomendamos obviamente ir a nuestro playlist de unboxing en nuestro canal de redes de cine, donde verás todo su contenido. Ahora sí, estos tres sobresazos, vamos a ver si la suerte nos acompaña, vamos a ver qué especiales skins nos van a salir, qué accesorios especiales van a salir o qué otras cartas podemos encontrarnos, como vinilos, vinilos musicales o algunos graffitis, para potenciar a nuestros poderosos personajes. Y de repente se cortó la cámara, pero bueno, ya abrimos el primer sobrecito, ya abrimos el primer sobrecito que arranca con un ala delta Iceborne Wind, con 930 puntos de tecnología, bastante bien, seguido por la carta de Haven, Haven tiene 825 de ataque, 860 de tecnología, seguido por otro ala delta, el ala delta Skiff, que sirve para disparar con de todo, con 815 puntos de tecnología, bastante bueno, mejor que el Iceborne Wind, capaz que sí, seguido por el pico neural Scratch Klaus, con 805 de ataque, 820 de tecnología, es un pico bastante copado, y bueno, ahora tenemos al 4x4 de Link Monster de Boba Fett, con 930 de resistencia, pero igual me mata, es un mini 4x4 para andar por la playa, para ir a buscar churros, para ir a buscar al tipo del agua caliente para los mates, pero bueno, este fue solamente el primer sobrecito, a ver si el siguiente tiene más cositas de Boba Fett, tiene más cositas de Marvel o de Star Wars. Vemos, 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 vemos que está costando un poco abrirlo, pero bueno, es resistente el paquete, es resistente, porque tiene toda la calidad de Flash Condor. A ver si, abrimos, poliamos el primero, son 5 cartas en este sobre, ni una más, ni una menos, y arrancamos con Victorelite. Victorelite, mira sus colores, Violeta y Dorado, tiene 890 puntos de ataque, Sigo por, jejeje, otro Lil Monster para que puedas jugar carreritas en la playa con tu matero favorito, y mira, Llanta Full Armor, en la caja nos viene la carta de Llanta, pero ahora tenemos la Full Armor, con 845 puntos de ataque, seguido por, a ver, ¿qué tenemos acá? Un Robo Kevin, un Robo Kevin con 885 de ataque, 985 de defensa, Mirá, Spider-Man Negro, el Spider-Man Negro es el de la última película con 960 puntos de ataques, acá tenemos un sobre especial, porque son 4 cartas de personajes, 4 cartas de personajes en un solo sobre, para compensar el anterior, y en el último, a ver si va a estar equilibrado, a ver si tenemos más personajes, o si tenemos más accesorios, hay sobres donde solo salen accesorios, nos pasó con un sobre de Naruto, no sé si lo recuerdan, que eran todas cartas de accesorios o potenciadores, y con un sobre de Pokémon también, ah, Kakashi, ahora sí, Kakashi, Kakashi, este es el Kakashi de la temporada de Naruto, la temporada anterior, si ya conseguimos a Sakura en la caja, si ya tenemos a Kakashi, ya tenemos entonces a Itachi y a Sasuke, y a Naruto, ¿qué nos faltaría entonces? Tiene 960 puntos de ataque, tiene 985 de tecnología y 555 de resistencia, ahora sí, ya tenemos a sus perros, ya tenemos a todos, pero bueno, sigamos con el ala delta que nos saca el Swirly, está bastante copado, pero no tanto como Kakashi, octane cruiser con 860 puntos de tecnología, pero no tanto como Kakashi, y Dios, a ver, bueno, esto está tan bueno como Kakashi, el teniente Yonshama, el teniente Yonshama tiene 960 puntos de ataque, que bastante, está a la par de Kakashi, tiene los mismos puntajes, y el guerrero colorado, 970 de ataque, es decir, el guerrero colorado es más fuerte que un ninja, es más fuerte que un ninja, pero bueno, vamos a ver cuáles son las cartas entonces que nos salieron en este unboxing, porque en una tuvimos muchos personajes, tuvimos un Spider-Man Oscuro, tenemos una Haven, tenemos varios ala deltas mortales, unos picos muy copados, tenemos, bueno, un par de Lil Monsters para carretear en la playa, el Kakashi joven, otro ala delta, octane cruiser, tenemos al teniente Yonshama, el teniente Yonshama, y el guerrero colorado, el guerrero colorado creo que ya tenemos como 2 o 3 en esta colección, pero bueno, entre los mejores, si o si, va a estar el teniente Yonshama, va a estar Kakashi, y veamos, Víctor Elite, zafa, tiene bastante puntaje, pero bueno, estos fueron nuestros favoritos de este unboxing, esperamos que nos cometen, comentanos abajo, cuáles son tus favoritos de esta nueva colección, cuáles son los que ya te salieron en los sobres, y esperamos que veas nuestros siguientes unboxings, acá, como siempre en RCCine. ¡Gracias!